En la figura, el vértice C, ahí está, del cuadrado ABCD, se le aplica una rotación en 180 grados en el sentido horario, con centro en A, ese va a ser el centro de rotación, entonces este va a ser el centro de rotación y es C el que tiene que girar. ¿Cuáles son las coordenadas de C en su nueva posición? Para la rotación, sentido horario es de esta forma, en este sentido, por lo tanto este cuadrado tiene que girar hacia allá, entonces lo tenemos que hacer girar de esa forma, eso primero es el sentido horario y sentido antihorario es el giro hacia el otro lado. También tenemos el cuadrado, si lo hacemos girar una vez, lo hacemos girar una vez en sentido, ahí, en sentido horario, ahí lo giramos 90 grados, y si lo volvemos a girar nuevamente, gira, 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 de esa forma, entonces al girar queda ahí. Entonces si nos damos cuenta, el C, ¿dónde quedó? Aquí está el C, el C quedó en la posición 0, 0 del origen, por lo tanto esa es la respuesta. La alternativa correcta entonces sería la D.